¿Cómo es tu nombre? Juan Diego Jiménez. Juan Diego Jiménez. ¿Qué es una chirimía? Bueno, principalmente la chirimía tiene de nombre, o sea, lo que le dieron, los que la crearon, fue banda de flautas y tamboras, pero acá se le dice chirimía. Por ejemplo, la chirimía tradicional es en Almaguer, donde utilizan unas flautas grandísimas. Entonces allá es donde les dicen banda de flautas y tamboras. Acá también ya se le está retomando el nombre por la tradición y pues eso, generalmente está conformada allá por seis flautas, un bombo, caja, que es como un redoblante, maracas y una charrasca. ¿Cuánto llevas tú haciendo este proceso musical? Hace como dos años, sí. ¿Quién te inclinó a aprender a tocar este instrumento? Bueno, un personaje típico de aquí, de la ciudad de Pupayam, que se llama Walter Meneses y él pues me orientó, me dio clases. ¿Qué grado estás haciendo tú? Séptimo. ¿Tú haces parte también de la chirimía del colegio? Sí, señor, yo soy el director. Ah, tú eres el director, qué bueno. La chirimía entonces es como una agrupación musical. Sí, señor. ¿Y eso se hace, digamos, presentaciones? Sí, generalmente es en diciembre, eso es como lo tradicional de aquí, de la ciudad de Pupayam. Y la historia pues es que aquí una chirimía hace muchos, muchos años, pues llegó y nadie les daba plata, ¿no? Invocaron al diablo y le dijeron que si el diablo les daba para comer, pues ellos todos le daban el alma. Y el diablo se le apareció y le llenó de monedas todo y... ¿Y se hizo dueño de esas almas? Y desde ahí, claro, y desde ahí pues entonces ya mantiene la tradición de la chirimía con el diablo, o sea, no hay chirimía que no tenga diablo. Uy, ah, bueno, pero eso es una parte representativa, alguien se disfraza de diablo y pues hacen todo ese proceso, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que en la vida real no existe el diablo, ¿o sí? Yo no sé. Me da mucho gusto haber podido hablar contigo, felicitarte porque eres de los chicos que hacen parte de la diferencia, de esos chicos que están haciendo estos procesos musicales, de los cuales nosotros los adultos aprendemos. Así que he invitado a conectarse al canal y a todos ustedes que nos sigan en las redes sociales, por aquí te vamos a dejar los enlaces para que aprendan mucho más, así como lo estoy haciendo yo, haciendo pedagogía por diferentes rincones del mundo entero. Aprende viajando con el profe Cardoso y Cardoso viaja en las redes sociales. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.